Yo tengo una mala espina, creo que me enamore De una chica muy bonita, que sale por la TV Por las noches me acompaña, y calienta la pantalla Es mi mejor compañía, y me informa lo que pasa Bom bom bom, bom bom bom, esa chica es un bom 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 bom, bom bom bom, esa chica es un bom bom Todos los días de noche, prendo la televisión Y aparece majestuosa, quien entró en mi corazón Tiene los ojitos claros, y carita angelical Tiene cuerpo de sirena, y una boca muy sensual Mala espina, mala espina, he perdido la razón Mala espina, mala espina, me ha robado el corazón Mala espina, mala espina, creo que me enamore De un amor de fantasía, la chica de la TV Estoy parado frente al televisor Entra, entra, cuando la veo se me para el corazón Entra, entra, estoy parado frente al televisor Entra, entra, cuando la veo se me para el corazón Por favor, ya amenazame, que me sube la presión Y las horas pasan volando, no hago nada en todo el día Esperando que aparezca, quien me hace compañía Cuando la vi el primer día, de mi asombro no salía La miraba y no creía, que existiera ese bom 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 bom, bom bom bom, esa chica es un bom 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 bom, bom bom bom, esa chica es un bom bom Creo que ya estoy loquito, se aparece hasta en mi sueño Y me dice, sos mi dueño, espérame a la salida Me hice adicto a su carita, la llevo en el documento Hubo estampita de suerte, solo falta darle un rezo Mala espina, mala espina, he perdido la razón Mala espina, mala espina, me ha robado el corazón Mala espina, mala espina Creo que me enamoré, de un amor de fantasía La chica de la TV Estoy parado frente al televisor Entra, entra, cuando la veo se me para el corazón Entra, entra, estoy parado frente al televisor Entra, entra, cuando la veo se me para el corazón Por favor, ya amenazame, que me sube la presión Eres mi tilo T-Ce do T-Ce do T-Ce do T-Ce diss如果你 T-Ce do T-Ce do Yam, tu teo